¡Hola chicas! El día de hoy les traigo este bonito maquillaje. Como siempre la cámara nunca le hace justicia a mis maquillajes, lo sé. Pero el día de hoy estoy utilizando nuevamente la paleta Cara Beauty 11, ya que una seguidora me estuvo diciendo varias veces que sacara otro look utilizando esta paleta. Ya que esta paleta está muy completa, tiene muchos tonos coloridos, satinados y mates. Y este fue el resultado. Y bueno chicas, espero que les guste. No pude sacarlo antes de este video porque se me habían juntado varios videos de marcas. Así que hasta ahorita lo pude grabar y espero que este video sea de tu agrado. Así que acompañan a ver el siguiente tutorial. Para este maquillaje estaré utilizando este color que acabo de señalar. Va a ser para mi primer tono de transición con una brocha de difuminar. Muy grande para tener ese difuminado perfecto. Ahora para segundo tono de transición y dar profundidad estaré utilizando este color que acabo de señalar. Y lo estaré poniendo sobre mi cuenca. Ya saben, movimientos circulares, difuminar y difuminar. Ahora vamos a marcar cuenca chicas y les super recomiendo este corrector que ahorita es uno de mis favoritos. Es de la marca Vogue de la línea Resist. Es un nuevo lanzamiento de esta marca pero se les va a facilitar mucho para hacer este trazo. Ya lo verán. Ahora chicas para sellar estaré utilizando este color rosa mate pero lo vamos a hacer un poco más clarito. Y entonces vamos a combinar este color que es un rosa satinado. Lo estaremos aplicando sobre este color y así se va a ver como más satinado, más bonito. Ahora estaremos aplicando este morado que sí es satinado y lo estaremos poniendo en medio tratando de juntar estos dos colores para que se vea ese degradé. Ahora chicas para tercer color y último estaremos aplicando este color azul mate. Como esta paleta no tiene tono mate azul claro pues estaremos aplicando este para después encima poner este plateado y así de un azul cielo satinado. Ahora chicas ya por último y para finalizar estaremos haciendo nuestro delineado de color negro. Si se dan cuenta ya previamente pusimos cinta para que se vea más definido nuestro delineado. Ahora chicas ya previamente preparé mi rostro y para terminar en los ojos estaré aplicando el color azul y el color morado satinado cerca de la línea del agua. Y para la línea del agua estaré utilizando este lápiz color pastel rosa que es de la marca NYX para la línea del agua. Y ya chicas para darle un toque más bonito estaré aplicando este iluminador color azul que es de la marca NYX y lo estaremos poniendo cerca del lagrimal. Y ya para finalizar estaré aplicando estas pestañas postizas son de la marca Beauty Creation. Para terminar en los labios estaré aplicando este labial de Vogue o en su defecto podemos aplicar este color cafecito claro. Y este maquillaje ya está terminado. Chicas espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.